Hola, ¿qué tal? Soy Lili Brillanti. Gracias por acompañarnos en este viernes a través de nuestras plataformas digitales. Y en esta ocasión en Gente Brillanti tengo el agrado, de verdad estoy muy contenta por poder platicar con una persona que admiro, una compañera, muy buena compañera de trabajo, una amiga, una mujer emprendedora, echada para adelante y que ha sacado también adelante a su familia. Quiero decirles que vamos a platicar de la trata de personas en esta ocasión y también de fundaciones que ayudan a estas personas que han sido explotadas. Ya veremos cuántas gamas tiene la explotación, tanto de mujeres como de hombres, y también vamos a conocer en qué lugar se encuentra México respecto a la pornografía infantil. Son temas muy delicados. Si tienen niños al lado, yo preferiría que los retiraran un momentito o que después de esta entrevista, si es que la llegan a escuchar, les expliquen lo susceptible que estamos como seres humanos y más como niños y niñas en estos temas tan profundos. Con este preámbulo no tengo más palabras que decirles que les presento una extraordinaria mujer, una extraordinaria persona, amiga mía, Carlita de la Cuesta. Carla, amiga, un beso. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Querida Lili, no, para mí es de verdad un gran, gran, gran honor. Además, gracias por esa presentación. Todo igualito para ti. Sí, para mí es un placer. Es un placer verte, que nos ha tocado trabajar juntas, ser amigas, compañeras, y bueno, estar en este camino donde, bueno, pues, es un placer siempre compartir contigo, mi querida Lili. Sí, mi carita, ya nos cruzamos en el camino y nos seguiremos cruzando primero Dios. Fíjate que el tema que tú bien manejas, que tú bien conoces, por una afortunada o desafortunada situación personal, que regularmente de ahí nacen todos los intereses de las personas en nuestra sociedad, de ayudar a los demás cuando ya se padeció el problema. Entonces, a mí me gustaría que le dijeras a toda la gente cómo llegaste a interesarte, Carlita, en el tema de la trata de personas, cómo te diste cuenta a qué edad y qué nos recomiendas, nos recomiendas para toda la gente que nos está viendo. Pues mira, efectivamente, generalmente pasa que cuando sufrimos una situación grave, que nos duele, que nos lastima, algunos tenemos la dicha de decidir usar esa historia, ese dolor, ese episodio de nuestra vida para poder servir a otros. Y digo porque es una bendición, porque a veces hay miles y miles y miles de historias o de personas que han pasado por pruebas muy duras y no necesariamente después utilizan eso para servir. Y yo creo que eso es un privilegio, ¿no? Es un privilegio poder decir lo que pasó, lo que me sucedió, lo que me dolió, incluso lo que me marcó, al final no pasó en vano, porque eso me ha dado alas, como digo yo, para volver a volar, ¿no? Efectivamente, bueno, desafortunadamente tuve la desgracia de vivir situaciones que marcaron mi vida y que, pues, por muchos años no tuve la capacidad de saber cómo salir adelante, cómo solucionar ese dolor tan profundo y cómo, pues, cómo darle un giro, ¿no? Cómo no solo sanar yo, sino encontrarle un propósito, ¿no? Porque cómo puedes encontrarle un propósito a algo que te lastimó tan profundamente, ¿no? Pero bueno, tuve la fortuna de que sí encontré cómo hacerlo hace alrededor de nueve, diez años. Yo conocí una organización muy importante llamada Comisión Unidos contra la Trata. Empecé a escuchar testimonios de sobrevivientes y yo me identificaba con todo lo que decían, ¿no? Solamente que yo había vivido otros tipos de explotación, no necesariamente ese tipo de explotación. Me gustaría detenerme un poquito en este aspecto, mi querida Carlita. ¿Cuántos tipos de explotación podrías mencionar como un ejemplo? Porque a veces solamente se queda la gente como una idea de trata de personas referente a sexo, trata de personas referente a trabajo. ¿Qué otras gamas, desafortunadamente, hay de la trata de personas? Mira, es impresionante, pero hoy conocemos como trata de personas. De hecho, es muy importante entender que nunca en la vida podemos decir trata de blancas. Eso es algo anacrónico. O sea, quiere decir, eso ya no existe. O sea, no existe. Eso era en otro siglo. Porque hoy sabemos perfectamente que no solamente le pasa a mujeres y obviamente no solamente le pasa a mujeres blancas. Y no solamente, como bien dices, es explotación sexual. La trata de personas tiene muchísimas caras. Las principales, además, por supuesto, de la explotación sexual y todas las cosas que están relacionadas con esto, como, por ejemplo, la pornografía infantil, incluso la propia pornografía en general está llena de trata de personas. Pero las otras formas son, por ejemplo, la explotación laboral, los trabajos forzados, las adopciones ilegales. Imagínate, por ejemplo, también la mendicidad forzada. La mayoría de las personas que vemos en la calle pidiendo dinero están siendo explotadas. Se les quita todo lo que están recibiendo, ¿no? Otra muy común es el reclutamiento de menores para actividades delictivas. Muchas veces son los mismos padres. Y cualquier forma de la que te estoy platicando, muchas veces son los mismos padres. Por ejemplo, papás que utilizan a sus hijos menores de edad para estar repartiendo droga. O que están reclutando literalmente a otros adolescentes para hacer, cometer ilícitos. Y eso es conocido como trata de personas. Y estas son algunas de las más comunes. Pero, por decirlo así, nuestra ley contempla 11 formas muy claras de explotación. Que estas serían algunas de las más importantes. Entonces, lo interesante aquí es que generalmente todas tienen un modus operandi idéntico. Aunque al final la explotación sea diferente, el modus operandi es idéntico en el sentido del sometimiento, de la manipulación, de la violencia extrema, de todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando yo oía los testimonios, aunque las chicas habían vivido la explotación de un tipo, pues yo decía todo lo que les pasó es muy parecido. Es idéntico a lo mejor a la forma en la que yo estaba viviendo esta forma de esclavitud tan severa. Y bueno, eso fue muy importante para mí, Lili, porque yo no sabía cómo se llamaba lo que me había pasado. Obviamente, al no tener los dos derechos más importantes que cualquier víctima tiene, que son verdad y justicia. O sea, al no tener eso, pues obviamente yo no sabía cómo se llamaba lo que tanto me había dolido, ¿no? Y cuando yo fui de entrada a entenderlo, para mí fue como abrir las alas, ¿no? Porque de verdad que, no sé, yo digo, es como cuando tienes un dolor, te sientes mal y vas a los doctores y nadie sabe qué es lo que te pasa. O sea, por lo menos el tener ya un diagnóstico te ayuda, ¿no? Ya sabes por dónde irte. Así me pasó a mí. Y por lo menos saber qué fue de lo que no tuve justicia, pues ya me ayudó, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo este camino donde poco a poco, muy poco a poco, porque la verdad es que hoy vivimos unos tiempos muy distintos, donde felizmente hoy las víctimas de delitos tan graves o inclusive muchísimo menos graves, pero que han sufrido este tipo de cosas. Hoy no puedes hablar. Hoy hay movimientos alrededor del mundo que van a respaldar siempre tu testimonio, que te van a proteger, que no te van a revictimizar, que siempre vas a ser respaldada también por instituciones, por organizaciones. Pero a mí me tocó vivir en un momento donde éramos una sociedad, pues, menos preparada, ¿no? Donde no había ni organizaciones ni instituciones que nos respaldaran. Y por supuesto han sido, fueron violados absolutamente todos nuestros derechos humanos. Entonces eso hizo que fuera muy difícil para mí. Porque hoy podrá sonar muy fácil, porque hoy tienes el respaldo de todo el mundo. Pero empezar en todos estos años, que era como ir contra corriente, ¿no? Donde la víctima siempre la hacen ver como la culpable. La víctima jamás es la culpable. La ponen en duda, ponen en duda lo que ella dice. No hay credibilidad y no hay apoyo. Así como, ay, pues, ¿quién sabe qué andarías haciendo, verdad? Ay, seguro, era una ambiciosa, buscó una salida fácil, ay, ¿no? Ya sabes, este tipo de cosas son revictimizadoras, ¿no? Y yo no sé, pero yo siento que por mucho tiene un par de años, no sé cómo lo percibes, pero yo siento que tiene un par de años que esto ha cambiado. No sé, no te quiero eso. O sea, estos movimientos, Me Too, ¿no? Believe Survivor, yo sí te creo, ¿no? Todos estos movimientos son, realmente han tenido una fuerza desde hace muy, muy poco. Desde hace muy poco. Sí. Cuando Carla de la Cuesta toma conciencia de lo que está viviendo, cuando abre las alas, que en un momentito más hablaremos de lo que significa esta señal. Cuando tú te das cuenta, Carla, ¿cuántos años tenías? ¿Y a cuántas personas crees que hasta el día de hoy has podido ayudar tanto con tu testimonio como haciendo algo por y para las demás personas? Uy, no, pues, fue hace muy, o sea, realmente fue hace muy poco, fue hace apenas como nueve, diez años. O sea, imagínate, yo tuve la oportunidad de que la Policía Internacional pues me liberara de la situación en la que me encontraba. La Policía Internacional conocida como Interpol, eso fue en el año 2000, o sea, pasaron dos, trece años más hasta que literalmente sobreviví, sobreviví como pude y a partir de hace, te digo, unos nueve, diez años fue que apenas entendí, o sea, realmente han pasado años y años y años y años, ¿no? Y apenas realmente entendí hace este tiempo todo y empecé a procesar de una mejor manera todo lo que me había pasado porque finalmente mi única alternativa era como tener atorado ese dolor en el alma, en la garganta, en el cuerpo. Yo por eso denuncié a mi fundación a las abiertas porque en realidad el hecho de solo sobre... Es así, Carlita, por eso hablaba de esta señal. Esto es a las abiertas, ¿no? Tu fundación. Exactamente. Porque realmente, o sea, no solo lo digo por mí, pero porque obviamente a través de todos estos años que he conocido a tantas, tantas, tantas sobrevivientes, mujeres, pero también adolescentes, pero también niñas. Bueno, la mayoría de las víctimas y las sobrevivientes pues empezamos o fuimos víctimas cuando éramos jóvenes y bueno, no. A la mayoría yo también las he conocido, o sea, que son sobrevivientes que he conocido de otros refugios, de otras organizaciones con las que estoy trabajando y yo lo que percibo en todos los casos es ese terrible miedo a hablar, ese terrible miedo a soltar, ¿no? A poder expresar con tu boca lo que... Fíjate que más que miedo a hablar, yo creo que también quedaría perfecta la frase decir miedo a que no te escuchen. Ah, me encantó. ¿Verdad? Es perfecto lo que dijiste porque si sintieras que puedes hablar y vas a ser escuchada y respetada, hablarías, ¿no? Pero dices, encima de todo, van a decir que fue mi culpa o que fue la culpa del vecino o que fue la culpa de Chuchita y tú dices, ¿por qué busca la sociedad que hay culpables cuando no hay posibilidad de que haya otro culpable u otra culpable más que el que cometió el delito? O la que cometió el delito. Porque siempre decimos que haya... Pero, y es que también, y es que el otro, y el papá y la mamá... No, perdóname. Si yo te robo... Si tú me dejas las llaves de tu coche y yo me lo robo, no importa si tú eras una descuidada. De todos modos, no me daba derecho de robarte el coche. ¿Por qué busca siempre que haya otros co-culpables, no? Entonces, es tremendo esto y además, obviamente, hay tantas que... También hay miedo, por supuesto, porque tú no sabes si los victimarios van a... Cuánta represalia puedan tomar. Es un proceso muy, 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 muy puro y que lleva muchos años, además, poder superar, ¿no? Entonces, bueno, pues este ha sido mi... Ahora sí que mi propósito durante todos estos años podemos buscar que otras sobrevivientes pues en primer lugar tengan la verdad y la justicia que merecen. Yo creo que en el corazón de todas las víctimas hay un hueco, ¿no? Y ese hueco solo se llena con las palabras verdad y justicia, ¿no? Y entonces, si tú no tienes eso, tú puedes vivir tratando de aparentar que sigues adelante y que estás bien, pero en realidad solo estás sobreviviendo. Y por eso a mí... A mí el término sobreviviente no me encanta, es el término en el que lo entendemos, pero la idea es que no sobrevivas, que seas simplemente una mujer o un hombre renovado y con las alas listas para volver a volar, ¿no? Claro. Fíjate que con las alas abiertas que tú te diste cuenta en algún momento de tu vida y a muchas personas que tú has llevado de la mano jalado y le has hecho ver a esta gente que puede ser o hacer una vida prácticamente normal, ¿verdad? Porque todo tiene un proceso psicológico una vez que has sufrido algún tipo de trata de personas. Pues en ti yo creo que se pueden dar cuenta, Carlita, que te puedes casar, que te puedes enamorar, que puedes criar a una hija, que le puedes dar una carrera, que la puedes apoyar incluso en la misma profesión en la cual a ti te llamó la atención en aquellos años cuando estuviste en esta injusticia. Entonces, que la gente se dé cuenta que sí se puede salir adelante. Ahora, a las abiertas, a mí me gustaría invitarlos a que busquen su página en Facebook para que se den cuenta de todo lo que hace y a lo mejor ustedes que están buscando a lo mejor la ayuda que los escuchen, que puedan decirle a alguien lo que están padeciendo es el lugar indicado y adecuado a las abiertas. Pero también, Carlita, tú te dedicas a otras personas, a niños. Para mí, lo más susceptible de nuestra sociedad, lo más sagrado de nuestra sociedad, los pequeños que no se dan cuenta de lo que quizá están padeciendo, que no se pueden defender, que no tienen papás, que son huérfanos y que desafortunadamente abusan de ellos. ¿Qué significan para ti los niños? Y México, ¿es verdad que estamos en el primer lugar de pornografía infantil? Es correcto. Es correcto. De hecho, más del 70, 80% de la pornografía infantil que se ve en el mundo se produjo en México. O sea, eso es una cosa aberrante, horrible. No, no lo puedo comprender. Porque esos niños, por supuesto, y por tantas variantes, son niños robados o son niños que sus propios padres lo han propiciado o son niños huérfanos, como dices, pero al final da igual la condición de la que vengan, son seres humanos. Mira, yo te voy a decir algo que muchas personas no entienden y que ahorita seguramente van a decir esta está loca la pobre, pero la pornografía en ninguna forma ni aunque parezca de adultos y de adultas es algo que debería ser permitido porque generalmente en el 90% de los casos en primer lugar hay explotación. O sea, aunque tú veas ja, ja, ja y parezca que están felices, no, no, eso es una farsa, eso es un montaje, hay explotación, hay trata, hay personas. En segundo lugar, tras de cada una de esas personas hay una historia de dolor, una historia de vulnerabilidad, una historia de sus propios abusos, una historia de la que no quieres ser parte por darle clic y hacerte la alucinación de que la están pasando bomba. Y tercero, y lo que más me duele es que la mayoría de esas personas que hoy están en una situación de aparente prostitución o de aparente pornografía libremente, la mayoría, sus historias empezaron siendo muy muy pequeños, niños y niñas, incluso ha llegado un momento en donde lo han normalizado, pero lo han normalizado porque es lo único que se les, lo único que aprendieron, lo único que han visto, la forma en la que han sido tratadas y tratados siempre. Nosotros, yo en, bueno, a las abiertas trabaja directamente con distintas organizaciones y casas. Las casas son casas de niños y niñas. Una casa de niños, hombres, varones, pues, y otra de niñas donde desde los seis años que han sido víctimas de esta explotación sexual para pornografía, para, pues, ser vendidos con hombres y mujeres que compran a los niños para violarlos porque no se puede decir que tienen relaciones con ellos y dices, el día que esos niños se convierten en, ni siquiera en adultos, en adolescentes, ya lo vamos a normalizar, ya vamos a decir, ay, no, pues, si a ella le gusta. Claro, pero tú no sabes de dónde partió, ¿no? Toda su historia. Es muy duro, de verdad, es muy duro ver cómo somos una sociedad que podemos, hay niños, mira, hay niños rescatados, estaban siendo vendidos, por ejemplo, en Garibaldi. ¿En serio? O sea, imagínate estos hombres que iban por esos niñitos y por esas niñitas, yo te voy a decir una cosa, los que, los niños que han sido rescatados, pues, son una bendición, pero es así de lo que realmente hay, o sea, hay miles y miles y miles de niños y niñas viviendo eso y que no han sido rescatados, claro, que siguen en la calle, pero no se podría con tantos, algo definitivamente se tendría que hacer, no nada más personas que tengan la iniciativa como tú, como, no sé decir, no sé si decir tus socias, tus amigas, con quien llevas las fundaciones o que te han invitado a estas fundaciones, hay mucho por hacer todavía en nuestro México, creo que es un punto en donde ahora que vienen las elecciones podrían ponerse un poco de atención varios que están de candidatos para, llámese diputados, senadores, alcaldes, etcétera, un puesto político que vean verdaderamente el problema que tenemos en México de la explotación sexual infantil, la pornografía infantil. Ahora, ¿cómo se llama esta fundación? Un camino hacia, es que no recuerdo muy bien el nombre que nos digas cómo se llama esta fundación. casas en las que yo trabajo, digamos, trabajo, digamos, como fundación donde yo coadyuvo directamente, son Fundación Cabino a Casa, que es la casa de las niñas adolescentes, bueno, de las chicas adolescentes, otra casa, y hay dos casas más con las que yo colaboro, que se llaman Hoja en Blanco, y una es de niñas y otra es de niños, estas son las tres casas con las que yo colaboro directamente, y algo que dijiste importantísimo, yo no sé si, ahora sí que me leíste la mente, ay sí, ya sabía, pero fíjate que justo ahorita vamos a empezar una campaña, y lo pueden ir checando en las redes sociales de alas abiertas y en las mías, donde justo así idéntico como dijiste, se llama Candidatos contra la trata de personas, esta campaña también hace tres años, y ahorita estamos por comenzarla nuevamente, porque un candidato que no se compromete a decir, si yo llego a quedar, voy a tener tolerancia cero a la trata de personas, es un candidato que no te conviene que llegue a ningún puesto, porque imagínate un cuate que va a querer arreglar sus negocios comprando el dolor de una mujer o de una niña o de un hombre o de una mujer, comprando a un ser humano o que va a querer estar ahí, ¿no? Por ejemplo, pues, negociando con niños, con niñas que no le parece relevante, que se está, que está haciendo cosas de ese tipo porque las normaliza, tú no quieres a alguien así, y yo te voy a decir una cosa, porque parte de lo que nosotros hacemos en alas abiertas es apoyar a familias que tienen a sus hijas y a sus hijos desaparecidos y en la mayoría de los casos a sus hijos los robaron, los sustrajeron para llevarlos a otro lugar a ser vendidos en la explotación sexual, ¿no? Entonces, tú no quieres que te pasara eso a ti y a tu familia y para que la trata de persona sea el segundo negocio más redicuable del mundo solamente después del narcotráfico quiere decir que no solamente le pasa un sector pequeño de la suciedad, es algo que está afectando a todo el mundo. Entonces, estamos haciendo esta campaña para que te fijes qué candidatos, si ya firmó los compromisos porque nos estamos acercando a todos y estamos bien listos y no es porque nos interese la política, somos apartidistas, nos vale la política, pero tenemos que entender que si la gente que está en los cargos públicos no está comprometido, todo hacia abajo pues va a tener una repercusión terrible, ¿no? Creo que es un momento bueno, excelente para verdaderamente retomarlo en estas elecciones y pensando siempre en esta frase los niños son del futuro de México, que piensen en ellos, que piensen en sus propios hijos y que piensen en un México mejor que en teoría es lo que pretenden porque otros, la mayoría, solamente quieren llegar y robar sin hacer nada. De verdad, ese es un llamado a todos los políticos que se sientan comprometidos, que gusten comprometerse con nuestra sociedad y estar muy cercanos al tema de la pornografía infantil. De verdad que es preocupante. Si dices que está por abajo del narcotráfico es que estamos hablando de palabras mayores, de que si bien es cierto que México casi nunca gana en primer lugar, es una tristeza que lo sea en pornografía infantil. Ahí sí, porque en lo malo vamos a demostrar que podemos hacerlo. Carlita, quiero decirte que tú cuentas conmigo, que tú cuentas con Gaby, mi amiga, que tú cuentas con nuestros canales digitales para que si servimos de apoyo, de difusión, de replicar, hacerle eco a las peticiones, sepas que cuentas con nosotros, que necesitamos hacer esa visita guiada virtual y conocer a toda la gente que está metida ahí, cómo viven, qué calidad de vida les están dando en la fundación, y también que nos compartas en algún otro momento estos milagros de la vida que han conseguido y que es reencontrar o regresar a las personas desaparecidas a su casa, habiendo pasado así sea un día, un mes, un año, varios años, que nos cuentes esa satisfacción, ahorita te pediría una satisfacción que nos compartas de cómo ha regresado a alguien, a su familia, gracias a las ayudas que tú y tu gente lo han hecho. Pues mira, déjame decirte que es un área que no tiene satisfacción, así como te lo digo de horrible, porque, mira, si una chica, un chico desaparece, un niño, una niña desaparece, hay un 99.9 de que no va a aparecer, cuando tú llegas a ver, ah, ya la encontraron, no creas que realmente la encontraron, lo que pasa es que a lo mejor realmente la niña se murió con su mamá y se fue por ahí, regresó, pero cuando los chicos y las niñas, hombres, mujeres, niños y niñas son sustraídos por gente que se los llevó a hacer vendidos para tratar de personas, no van a aparecer en el 99.9 de los casos, y te lo digo muy honestamente, las autoridades no hacen real, o sea, no creas que alguien está buscando a los desaparecidos realmente, hoy hay más de 77 mil personas desaparecidas en México, y te lo digo con conocimiento de causa, realmente no los están buscando, los propios papás son los que tienen que hacer todos los esfuerzos para buscar a sus hijos, las organizaciones, porque de verdad desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra, y eso, por eso trabajamos tanto en el tema de prevención, porque ya que desaparecieron, es que es durísimo ver que es casi imposible de hecho la estadística indica que solo el no, perdóname, que solamente el 2% de las víctimas de estos delitos va a sobrevivir, o sea, el 98% va a morir siendo víctima de este delito, ¿por qué? porque o su cuerpo va a sucumbir porque nadie quiere vivir en la explotación y no puedes vivirlo, o pues vas a ser asesinada o asesinado, porque estamos hablando de mafias, estamos hablando de situaciones que son invivibles o insuperables, 98% no va a sobrevivir, pues imagínate la desgracia de lo que te estoy practicando, pero también déjame decirte algo por último, las familias con las que nosotros estamos pues acompañando son familias idénticas a cualquier familia que tú conozcas, o sea, no creas que es la señora que andaba jugando canasta y no cuidó a sus hijos, no, son familias porque esos son como mitos, ¿no? le pasó a esa familia porque quién sabe qué andaba haciendo la mamá o quién sabe qué salida fácil que hizo la niña, no, 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 señores, esto es algo que está al alcance de cualquiera y no es que los quiere espantar pero pues tenemos que entender la realidad y que pues ya que desaparecieron es casi imposible desde luego ha habido casos pero son casos que porque tal vez la persona que se sustrajo y se llevó a la menor para cometer un delito no era tan experto pero si son más expertos un poquito expertos que sean no los van a volver a ver entonces esto es muy complejo muy complejo qué pena qué pena Carlita todo lo que nos dices qué tristeza para los papás y qué sufrimiento para cada persona que desaparece no creo que haya algo peor en la vida para ser un duelo así es es terrible pero por lo menos ya puedes un duelo ya puedes decir pues ya sabes dónde está tu hijo pero claro realmente no tiene ni idea si está vivo o muerto y si está vivo qué le están haciendo es realmente es vivir muerto en vida o sea toda la familia cae definitivamente no hay manera de sustentar esto pues bueno eso contando cosas tan tristes pero bueno este creo que también es bueno que todos lo sepamos para que podamos cuidar a los que más amamos ¿no? claro sí eso es un consejo que te voy a pedir al final de nuestra entrevista antes te pregunto de tus conferencias sé que has estado y te han hecho reconocimientos en otras partes del mundo por ejemplo en España estuviste por ahí en el continente europeo en donde fuiste expusiste pero también tienes una obra de teatro que es como un tipo terapia ¿no Carlita? mira es una es un performance teatral que tiene testimoniales y tiene escenas teatrales no como tal de a la explotación porque ya nos imaginamos qué puede pasar en la explotación sino esas escenas teatrales donde podemos ver que en las situaciones más comunes y corrientes de la vida puedes caer víctima pues de una trampa ¿no? como a través de un aparente novio en una fiesta en un aparente trabajo etcétera y ha sido pues muy lindo la verdad porque eso fue de hecho eso fue lo primero que hice primero hice la obra hace muchos años y luego ya me convertí en fundación y este y ha sido súper súper lindo porque de una manera muy ligera porque hasta te ríes y disfrutas y todo eso este pues podemos prevenir ¿qué es lo que queremos? que no tenga que ayudar a nadie a buscar a sus hijos que mejor hagamos hasta lo imposible porque eso no pase ¿no? y de hecho esto fue el entender esta estadística fue lo que también a mí me hizo sentir porque al final yo soy parte de ese dos por ciento que sobrevivió ¿no? pero si no me hubiera rescatado no habría sobrevivido ¿no? entonces entender estas cosas son una fuerza una motivación para decir todo lo que pasó no pasó en vano y voy a voy a ayudar a que otras personas puedan tener una historia completamente diferente entonces pues así es por ahí por muchas partes en Estados Unidos en muchos eventos en Naciones Unidas en Suiza en tantos lugares que la verdad me siento pues muy afortunada de que al final lo que me robó las alas se convirtió en algo que me las volvió a dar ¿no? claro sí qué bueno qué bueno te felicito por esa labor tan linda y para terminar Carlita un consejo que les des a los papás a las mamás y los mismos que tú hayas aplicado con el cuidado de tu hija que ya debe bueno ahora nos dices cuántos años tiene pero ya va encaminada en su carrera artística ¿no? sí de hecho este mi querida y amada y adorada hija Valentina ya bueno ya sabes ¿no? ya tiene millones bueno no miles y miles de seguidores en TikTok y tiene no sé cuántas cosas su primer tema musical también está por salir del video le ha ido súper súper bien apenas está empezando pero le ha ido de maravilla muy rápido y me encanta porque también ella se ha vuelto súper activista estuvo ahora en la marcha del 8 de marzo de verdad trae en su corazón pues también este anhelo de dejar esa semilla de justicia en la tierra y ha sido una bendición ella es el sol la luz de mi vida pero si hasta mi hija que ve todo lo que hago la tengo que andar persiguiendo porque luego le digo oye Vale no estás viendo y tú ¿por qué haces esto? ¿por qué haces el otro? y tú que lo estás viendo de cerca que cuando eres joven como que no mides ¿no? o sea la ausencia es mucha y no mides no alcanzas a detectar ¿no? entonces es bien complejo ser papá porque es muy complejo tener hijos sobre todo cuando están adolescentes mira para cerrar este comentario porque nunca acabaría o sea te podría decir una infinidad de cosas la verdad pero yo recuerdo hace muchísimos años la primera entrevista que hice en ese entonces yo estaba en cadena 3 en esta televisora y yo recuerdo que empecé a hacer entrevistas de esto y la primera entrevista que hice la recuerdo muy bien porque es una una señora que hasta la fecha sigo cerca de ella en ese entonces su hija acababa de desaparecer en ese entonces su hija tenía 14 años ella esta pequeñita se llama María Fernanda Tlapán Curibe la pueden pueden buscar su caso al día de hoy tiene 9 años desaparecida pero en ese momento que tenía muy poco de haber desaparecido me dijo nunca se me van a olvidar esas palabras me dijo Carlita me dijo mi hija era una niña tan tranquila iba a la escuela regresaba yo estaba preparando todo para sus 15 años jamás imaginé que algo pudiera estar pasando dice pero cuando Fer desapareció lo primero que hice fue entrar a su Facebook en ese entonces solo había Facebook y me di cuenta que de sus 800 800 amigos yo si acaso conocí a 20 pues una organización en Estados Unidos ni siquiera aquí en México pudieron abrir el Facebook de su hija ¿no? y entonces imagínate hasta un año después tratando de encontrar una pista de donde estaba su hija ya es demasiado tarde hoy más de nueve años después pues esta pequeñita bueno que ya será ya tendrá más de 20 años pero te digo desapareció a los 14 pues es un es un túnel sin salida ¿no? entonces yo creo que esto es esto es lo triste y lo grave de esta situación yo recuerdo unas palabras que a mí se me grabaron mucho porque cuando somos muy jóvenes no alcanzamos a percibir ciertas cosas ¿no? y recuerdo esas palabras de su mami que me dijo Carlita yo creo que mi hija sin darse cuenta quiso comerse al mundo y el mundo se la comió a ella y realmente así fue y esto es tan doloroso que también es parte de por qué trabajo y por qué busco hablar de este tema aunque suene horrible y aunque no queremos escuchar de esto pero créeme que escuchar de esto es mejor que vivirlo entonces creo que por eso es tan importante ¿no? claro que sí pobre mamá y como ella seguramente varias desafortunadamente un último consejo que nos quieras compartir con nosotros tú como mamá a todas las personas que estamos de alguna manera siempre pues en la rayita en el peligro en la tentación de los desgraciados y permíteme decirlo así tanto hombres y mujeres porque ambos sexos cometen este delito pues mira no hay absolutamente nada que 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 nos pueda asegurar que esto no nos puede pasar no es que como yo si quiero a mis hijos no les puede pasar no no es que como yo si los cuido bien no les puede pasar no esto es algo que está expuesto a todos porque siempre se vive a través de un engaño a través de una trampa que es muy difícil percibir pero yo creo que algo que pudiera ayudarnos muchísimo 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 es muy simple y es no desconectarnos del corazón de nuestros hijos nunca y puede sonar esto muy muy simple pero ¿qué es lo que pasa sobre todo cuando somos adolescentes? cuando somos niños ahí de repente todavía estamos como muy cercanos a nuestros padres pero empieza la adolescencia y cada día como que los adolescentes empiezan desde más chiquitos y entonces hay como una rebeldía hay una desconexión con los papás aun si los papás estamos haciendo todo lo posible la mayoría de los adolescentes se sienten en confrontación con sus papás y sienten que los papás no los entendemos y luego si a eso le agrega que de por sí también los papás a veces estamos pasando sobre todo por ejemplo a veces las mamás que tenemos cuántas veces incluso somos mamás solteras y tenemos que ir a trabajar hay crisis a lo mejor no tenemos para pagar la renta no tenemos para pagar la escuela estamos con mucha angustia nosotros mismos como papás y ¿qué es lo que sucede? empezamos a desconectarnos más y más y más de nuestros hijos estamos a lo mejor tratando de ver qué les vamos a dar de comer cómo vamos a cubrir sus necesidades pero su corazón se empieza a quedar desprotegido muchas veces queremos disciplinarlos pero a veces los disciplinamos con palabras siguientes con comentarios que los lastiman y esta no es una buena forma de disciplinar porque esa brecha que se abre en su corazón alguien va a llegar a utilizarla para por ejemplo ofrecerles ese cariño esa protección esa comprensión que ellos no están sintiendo en su casa y como yo te contaba el testimonio y la historia de Esther que ella no estaba viviendo eso ella estaba en una familia muy amorosa por eso te digo que nada nos puede hacer que asegurar nada pero pero si encima si hay una brecha si encima si hay una herida en el corazón créeme que esa va a ser la mejor herramienta que un tratante hombre o mujer va a poder encontrar te podría contar tantas historias que no acabaría pero ciertamente un corazón lastimado es el mejor regalo que le puedes dar a un victimario porque va a ser el camino fácil para ellos entonces nunca te desconectes del corazón de tu hijo pase lo que pase valiosísimo tu consejo Carlita nos puedes compartir tus redes sociales por favor claro que sí Carla de la Cuesta en Twitter y en Instagram y en Alas Abiertas Alas Abiertas ORG como de organización en Twitter y en Facebook y Alas Abiertas MX en Instagram y bueno también en alasabiertas.org nuestra página web para que puedan conocer un poquito más de lo que estamos haciendo Muy bien Carlita pues te agradezco infinitamente tu tiempo tan valioso tus consejos también invaluables y por supuesto tu amistad un aplauso desde la distancia por toda esta labor altruista que has hecho durante años y seguramente estarás en un plan a futuro de seguir colaborando con mucha gente y estar justo como tú dices muy cerca de los corazones de las mamás y de sus hijos gracias te mando un gran beso Mi querida Lili muchas muchas gracias de verdad ha sido un honor para mí estar en tu programa y gracias por el apoyo por el cariño es muy 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 de verdad bello para mí y bueno sabes que te quiero que te admiro que te aprecio mucho y gracias por todo Igualmente Carlita y a ustedes muchísimas gracias por habernos visto en esta ocasión en Gente de Brillante a través de nuestras plataformas digitales cuídense mucho nos vemos en la próxima salud y éxito gracias